Vamos a hablar de tatuajes y vamos a hablar de un talento, de un talento que hace tiempo ya viene marcando tendencia, por eso lo hemos tomado como referencia. El disparador es el tatuaje de Paulo Dybala, que ayer se volvió claramente viral y recorrió todas las redes sociales y estaba todo el mundo hablando de la pareja y el homenaje, ¿no? A Oriana Sabatini. Sí, la mirada. Y la mirada. Muy buen tatuaje. Muy bueno, ¿no? Espectacular. En calidad, muy bueno. Bueno, también, ¿quién debe ser tatuador, no? Hay que tener claro. Hay que ser rival. Nos vamos a saludar, está Virginia Ficoseco con nosotros en Estudios en Arriba Jujuy. Hola, Vir, bienvenida. Hola, Vir. Buen día. ¿Cómo estás, Vir? Gracias por invitarme. No, un gusto, un gusto tenerte, tener alguien de una mano tremenda. Talento espectacular. Bueno, Vir, ¿qué opinás de este nuevo tipo de tendencias, de homenaje que excede al nombre y a la frase, ¿no? Que era en un momento también otra moda. Sí, obviamente no es nuevo, no sé, mucho tiempo se viene la gente haciendo eso. Pero sí, tal como vos decís, sobre todo nombres. Sí. El nombre de la otra persona, por ahí una frase que te identifica, algo que te identifica en la pareja. Pero sí, el tema este de la mirada es bastante original, si se puede decir así. Y me parece que está bueno. A mí, la verdad, me gustó, obviamente, por los ojos que tiene Oriana también, ¿no? Es su marca registrada, digamos. ¿Qué no? O sea, mirá, la mirada de ella es como un registro. Claro, exactamente. Y aparte, en este último tiempo, y sobre todo en lo que son jugadores o famosos, van a los tatuajes en tamaño, en grande, piernas completas, manga completa. Es como que ya un tatuaje pequeño, como sutil, o una frase, nombre ya no va, digamos. Hay de todo, hay de todo un poco. Sí, es como que la mayoría que yo me pongo a observar es como que lo que tratan es de llenarse el brazo, ¿viste? Con lo que sea, más o menos. Y veo que Dybala, en particular, es como que, bueno, vas con sus banditas y ahora con ese otro, como que no tiene tanto tatuaje. Y, evidentemente, no le interesa llenarse por llenarse. Ahora, Vir, ¿qué estás viendo acá en el Jugenio, la Jugenia? ¿Suelen hacerse este tipo de tatuajes con respecto a algo referido a la pareja o no? ¿Qué estás chusmeando vos, que obviamente estás, ¿no? Todo el día ahí. Sí, todo el día. La verdad, bastante poco. Los Jugenios somos más retraídos en ese sentido. Yo, igual, cuando me piden o no de eso, le digo, ¿estás seguro? ¿Qué sé yo? Y, como que, bueno, tanteo ahí la situación. A ver, obviamente, a mí no me incumbe. El tema es que es muy difícil tapar un tatuaje. La gente no sabe lo difícil que es tapar un tatuaje. ¿Te tocó tapar? ¿Te tocó caro en muchos? Yo no tapo tatuajes. Ah, bien. Sí, porque realmente lo tiene que hacer un especialista. Yo no soy especialista en eso. Porque si no, lo de abajo vuelve a aparecer. ¿Y es chocante también para un tatuador tapar el laburo de un colega? Totalmente. Totalmente, porque hay que adaptarse a lo que hay. Hay que tratar de que lo de abajo no aparezca de nuevo por arriba. Y limitás la expresión, ¿no? Porque lo de ustedes pasa por la expresión. Ahora, mira, hay algo que te lo pregunté en algún momento y estaría bueno tirarlo acá arriba de la mesa. ¿Siempre detrás de un tatuaje hay una historia? Casi siempre, te diría en un 80%. Porque, viste, cuando uno habla con alguien de un tatuaje siempre te dice, y esto, acá, allá. Pero básicamente, si uno se pone a pensar, hoy tiene más un fin estético que quizás un historial detrás. ¿Por dónde pasa hoy la tendencia? Sí, como te digo, hay más o menos un 80% que sí tiene algo. O que la gente intenta encontrarle algo. Como la excusa, ¿viste? Me gustaron estas flores y justo a mi abuela le gustaban estas flores. Y bueno, nada, es buscarle la excusa. Pero cada vez más se va viendo gente que dice, no, esto es porque me gusta. ¿Listo? Y a mí me parece bárbaro. Y es cierto que una vez que uno empieza a tatuarse, tiene ganas de otro y otro y otro y se vuelve una bola gigante. Sí. A veces sí, no tan gigante. Acá es que el chinito puede confirmar. Pero el tema es, yo por lo que voy viendo, el tema es el miedo al primer tatuaje. O sea, la gente piensa que va a doler, que se va a cansar. Hay muchos miedos. Cuando pasaste esa barrera, rompiste el hielo, es como que después ya abriste la puerta y no podés parar, digamos. ¿Qué fue lo más raro que tatuaste? ¿Cómo decís? Y polémico. Y mirá, yo en una época estuve tatuando en Ibiza, en España, y bueno, ahí hay mucho descontrol y tatué gente que se había, el nombre de la otra persona que se había conocido esa noche. No. Sí. Mirá, nosotros creamos de consigna de cosas riesgosas. Ahí tenés. Ahí tenés. Eso es un riesgo. Y no, macana. ¿Cómo viene la mano con, estoy viendo tu mano izquierda, tatuajes y tatuadores? Ajá. ¿Te lo haces vos? ¿Buscas a alguien? ¿Te volvés más crítico? ¿Cómo manejas eso? Y bueno, yo estoy súper crítica, cada día peor te diría. Me cuesta elegir un tatuador. Lo suelo elegir cuando por ahí no me queda otra porque es en el otro brazo o algo así. Por eso acá no tengo casi nada. Claro. Me cuesta. Mi tatuadora favorita está en Polonia, digamos. Un poco difícil. Pero bueno, tengo que soltar un poco también ahí el control porque si no, no me voy a poder tatuar más. ¿Cuántos tenés? Tengo 11. Ah, no veo. Sí, para yo es tatuadora no tanto. Y en los tatuadores también hay como marcado el estilo para cada uno. Por ejemplo, veíamos, agarrábamos el ejemplo de Dybala, ¿no? Que es una cuestión más como un retrato. Distinto a flores o frases o la técnica que llegan a utilizar, ¿no? Así es. Sí, sí. A ver, acá Jujuy es como que se usa más hacer de todo un poco, ¿viste? Sí. Porque no tenemos tanta gente. Pero sí, lo ideal es encontrar tu estilo y reforzar eso y que la gente te busque por tu estilo. Claro. Sí, hay millones, millones de estilos. Pero sí, particularmente el de Dybala es un microrealismo de retrato, sí. Perfecto. Para los que nos están viendo, porque nos están viendo por YouTube, nos están escuchando por Radio City, nos están viendo por Canal 4, hay mucha gente que debe estar en ese proceso que lo vivimos todos y es qué hago, cuándo me hago, qué digo, cómo planteo lo que me quiero hacer y demás. Mira, cuatro tips de consejos del otro lado del mostrador para que la gente o se anime o directamente haga la consulta, pero sea precisa, ¿no? Que me imagino que eso también debe ser un poco complicado. Es todo un tema. ¿Qué recomiendas, Vir? Mira, la gente me manda mensajitos diciendo, hola, quiero un turno, hola, quiero un tatuaje. No, necesito un poquito más de info. Yo, a mí me gusta diseñar, no a todos los tatuadores les gusta diseñar. A mí me gusta sentarme con el cliente, y lo sabes muy bien, y ver paso por paso diseñarlo y también en el lugar que va a ir, porque así lo podemos adaptar mejor. Pero yo necesito para un presupuesto que me digas más o menos la idea, buscando fotos de internet, o sea, está todo hecho, digamos. Entonces, lo aprovechamos, buscamos Pinterest y buscamos algo del estilo y también más o menos cuánto queremos que ocupe en el cuerpo. Porque con esos datos yo ya puedo pasar un presupuesto y después, como les digo, el diseño final ya lo vemos juntos en sesión.